Ander Chell envía un mensaje a Kerem Bursin con esta foto en bikini sexy. La protagonista del office in the air, Ander Chell supera la censura con esta foto en bikini con la que envía según algunos fans, un claro mensaje a su ex Kerem Bursin. La actriz turca Ander Chell es una de las más populares, y queridas en Turquía y en el resto de Europa. Gracias a su aparición como protagonista de la telenovela Lofi Sin The Air, Ander consiguió ganarse un hueco en nuestros corazones y por qué no decirlo, en el corazón de Kerem Bursin con quien después mantuvo una fugaz relación detrás de las cámaras que por desgracia no llegó a cuajar. Tras esta relación, a Kerem se la pudo ver en un intento por recomponer su vida sentimental junto al actor y modelo Kanjil Didim en unas mini vacaciones de fin de semana. Esta semana ha vuelto a saltar la noticia de que Ander y Kerem podrían estar otra vez intentando reactivar su relación pasada ya que se les vio muy cómplices y divertidos hablando juntos en un evento realizado en Estambul. Justo cuando todos los medios se estaban haciendo eco de esta noticia tan prometedora, Ander publicó una foto muy sugerente en Bikini en su cuenta de Instagram. La foto que muestra Ander Chell en bikini rojo, sandalia te color rosa y un abrigo de pelo, ha conseguido sortear la censura de su país, y además conseguir un récord en el número de likes. En solo pocas horas, esta imagen ya había conseguido más de 2 millones de likes, lo que sin duda es todo un récord. Intentaremos actualizar la información con los nuevos datos. Ander Chell ya había publicado otras fotos en Bikini. Ander además de actriz, es modelo, por lo que con periodicidad aparece en portadas de revistas de alta gama femeninas, pero los fans ven otra cosa, ven un mensaje claro a Kerem Bursin, en el que la actriz muestra sus encantos en un claro, mira lo que te estás perdiendo. A nosotras nos parece una teoría un poco rebuscada, pero oye, da para soñar un rato y ahora mismo lo único que nos da un poco de felicidad en la vida, además del aire acondicionado, es que Kerem Bursin y Ander Chell vuelvan juntos, con bikini o sin bikini. Kerem Bursin Kerem Bursin Kerem Bursin